Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con besarlo te acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Esto hay que dejarlos en un apuro Despacito ¿Cómo dicen? Las palmas arriba A ver toda la chica con la tribuna ahí Despacito Despacito Vengo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Y sube, sube! Quiero ver bailar tu cuerpo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Un lugar en tu abrigo Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta contemplar tu grito Que no olvides tu apellido Las palmas arriba, arriba, arriba Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Como me gusta la gente que mueve, que baila Que mueve, que baila, que mueve, que baila Arriba, arriba Para vos pelado Palmas, palmas, palmas ¡Pubre! 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 Gracias por ver el video.